Bueno, hay información muy importante que queremos compartir esta tarde con todo nuestro teleauditorio y por ello saludo con muchísimo gusto a nuestro director general, licenciado Víctor Nakash García y también a Fernando Miguel, director de Central de Medios. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Andy. Claro que sí. Ya saben que pues siempre estamos en MVM, usted lo sabe mejor que nadie de jefe, que estamos pues implementando nuevas cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestro amigo Fernando Miguel? Pues mira, antes que cualquier cosa, quiero agradecer públicamente aquí a Fernando, que es un gran amigo y colaborador nuestro ya hace un buen rato. Siempre colaborando indirectamente, pero también muy cercano con nosotros y toda nuestra línea editorial aquí en el canal. Ahorita estoy muy, muy contento porque vamos a empezar a trabajar juntos un proyecto. Estamos haciendo alianzas, quiero recalcar esto. Estamos haciendo una alianza importante como dos medios de comunicación con muy buenos alcances y creo que vale la pena que Fer platique nuestro formato y esta sorpresa que le tenemos aquí a toda la gente porque en verdad me entusiasma tener a alguien como Fernando. Sé que vamos a poder platicar y llegar a tener muchas mesas de diálogo y análisis. De hecho, se une también como parte de todo el ejercicio que vamos a hacer el día de la elección. Se une a los programas especiales que vamos a tener como parte de la barra programática y que tú me estás ayudando también, Andy. Pero pues ahorita venimos a platicar del programa y me gustaría que nos dijeras cómo estamos tratando. Así es, gracias. Buenas tardes. Sí, es un gusto y un honor de repente sumar y lo dice por lo que nos sentamos a platicar usted y yo. Necesitamos medios de comunicación también responsables, éticos, que no armen circos de tres pistas, que podamos decir las verdades como son con respeto y directo para usted. ¿Por qué? Porque las televisoras, las redes, no las hacemos ni las cámaras ni nosotros. Las hacen ustedes que tienen que sintonizar, MVM, Canal de Medios. ¿Y quién tiene que hacer eso? También en ese caso, en esa época, los candidatos, la gente que quiere llegar a ocupar un puesto. Pero tenemos que hacer la radiografía de lo que son. Así es. Tenemos que saber de dónde vienen, sabemos saber qué es lo que proponen, aparte de los errores que habrán cometido también. Y esto tenemos que hacer unos, más que debates, unas muy buenas mesas de diálogo, que es lo que necesita Oaxaca. Y por eso los medios de comunicación, MVM y Canal de Medios, estamos haciendo los medios de comunicación por Oaxaca. Se están sumando más gentes. Aquí no importan ni colores ni formas. Los comunicadores profesionales que no improvisan, que investigan. Esos son los que harán la verdadera comunicación en nuestros programas. Empezaremos el 6 de junio. Ya está la vuelta de la esquina. Va a haber agradables sorpresas, transmisiones también, te diré en radio. Y tenemos un padrino que no queremos dar el nombre ahorita. Sorpresa. ¿Una pista? No, 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 no podemos, pero sí es alguien que a los dos nos hace un gran honor. La verdad. Esto es lo que hemos preparado, sumarnos por Oaxaca. Nosotros no estamos exentos de pedir que Oaxaca se convierta en lo que es una gran reina, en la joya de la corona, como le da muchos. Así es. Y los medios tan importantes, como yo ya mi canal de medios, le sumamos a esto. Así es. El 6 de junio ya arrancan y tienen fecha. Ya tenemos, el 6 de junio. 9 a 10. De 9 a 10 de la noche lo vamos a tener en vivo aquí a Fernando. Y pues no se lo pierdan, va a ser un programa en verdad con muchísima producción, con muchísimo tema. Algo que importa muchísimo por la época en la que estamos viviendo. Ahorita el tema electoral es muy importante. Y creo que Fernando es gente muy especializada para poder hablar de este tema. Y va a estar solito Fernando, va a tener compañía. En su momento podremos tener compañía. Pero aquí lo importante es quiénes vienen. Así es. Y cómo lo platiquen, que eso es fundamental para usted. Si usted no participa, pregunta, que eso es lo que buscamos. Lo repito siempre, un ejercicio es de ida y vuelta. La comunicación no es de uno solo. La comunicación es como MVM y Canal de Medios. Así es. Por eso logramos esto. Eso es fundamental. Bueno, pues regálenos una invitación para que la gente este 6 de junio... Por favor. No, 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 no. Yo no quiero quitar eso, Pati. Adelante. No podemos pedir una sociedad libre, responsable, cuando nosotros mismos no lo somos. Cuando hagamos medios de comunicación también responsables, con verdad, donde sumemos esfuerzo y no nos jodemos unos a otros, en ese momento usted y yo ganamos. Pero al final de cuentas, Oaxaca no es de nadie, es de todos. 6 de junio, 9 de la noche, los esperamos. Bueno, pues les agradecemos. Ahí está la invitación y pues desde luego que es interesantísimo este trabajo que estamos haciendo todos y no nos lo podemos perder. Perdón, antes. En las elecciones, también grandes sorpresas. Coberturas totales tendremos. Empezamos 8 de la mañana y hasta que terminemos con los últimos censos, ¿no? Bueno, pues ahí está el trabajo arduo que vamos a estar realizando. Así es. Ya comprometida de una vez tú también. Ya estamos comprometidos, lo sabemos. Muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí y pues vamos a estar viendo el trabajo que vamos a estar realizando. Así es. Gracias. Bueno, vamos a seguir.